Muy buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Europol en el Series 4 y vamos a hablar de algo que teníamos un montón de ganas y es que se confirma por fin el siguiente contenido descargable la siguiente expansión entre comillas porque va a ser un pack de inmersión se va a centrar en España no sabemos si en la península ibérica en su totalidad, es decir incluyendo a Portugal pero al menos sabemos que el nombre oficial del siguiente parche del 1.28 es decir, contenido gratuito se va a llamar España supongo que habrá una nueva pantalla de carga también, no lo sabemos seguro ya tenemos una, bueno en realidad España tiene dos, una con Isabel la Católica y la otra con Carlos I bueno, Carlos I de España, Quinto Alemania, ya sabéis en fin, cambios al mapa es lo que se presenta en este diario de desarrollo vamos a hablar luego en profundidad sobre si son correctos o dejan de serlo ha habido mucha discusión, de hecho todo el feedback que me ha llegado por Twitter es que cada uno según su región estaba descontento con unas cosas u otras pero bueno, antes de que haya un gran enfado, decir que Paradox se está escuchando y ya hemos visto cambios, vale ya ha habido algunos cambios que los enseñaré ahora o sea, este mapa que estamos viendo aquí no es necesariamente el definitivo y tampoco os asustéis porque a modo de ejemplo se han liberado todas las provincias no quiere decir que una vez comencemos la partida en 1444 vaya a ser así el mapa, vale así que tranquilidad, los reinos originales van a seguir siendo Navarra, Castilla, Portugal, Aragón y el Reino de Granada y así que nada, vamos a comenzar con el diario de desarrollo y luego continuaremos con esas opiniones, con esas posibles correcciones que se le podría hacer vale, que son bastantes desde luego bienvenido al diario de desarrollo de hoy que cubriremos la transpreactualización del mapa ibérico y norteafricano que se publicará con la actualización llamada España en el parche 1.28 están las naciones liberadas por ejemplo ya hay un total de 63 provincias que dan un total de 571 puntos de desarrollo para toda la península ibérica se incluye ahora la área de Macaronesia pero se excluye la Bourth que estaba en la región, bueno, está en la región ibérica pero ahora pasa a ser la región francesa se le devuelve a los franceses en Aragón hay que hacer una distinción entre el Reino de Aragón el Reino de Valencia y el Principado de Cataluña y ahora que se ha hecho ahora más pronunciada Tarragona se encuentra ahora con razón en el área de Cataluña y la provincia de Valencia se ha dividido por lo que Castellón y Chativa se han convertido en provincias separadas la propia Valencia tiene el potencial de ser una ciudad muy rica ya que las acciones del jugador pueden llevarla a convertirse en un muy importante productor de seda las tres principales Islas Baleares se han convertido en provincias a sí mismas unidas por el estrecho que comprenden en su propia área es decir, las Islas Baleares pasan a ser un área de tres provincias al mismo modo Galicia se ha visto crecer de una a cuatro provincias y tiene un área para sí misma Portugal y Granada tienen nuevas provincias cada una Aveiro para Portugal y Málaga para el Reino de Granada por último y no menos importante muchos ciudadanos de Navarra se ven un poco confundidos al preguntarse dónde se ha ido su litoral dónde se ha ido su costa ahora está protegida entre las principales potencias y no tiene medios de escape por el océano Navarra será una nación muy difícil en el parche 1.28 es decir, Navarra pierde su costa pierde la táctica de irse a América a hacer allí un país y va a ser muy muy difícil jugar con ella ahora esa frontera va a estar repartida entre el Reino de Castilla e Inglaterra que al principio tiene esas provincias que luego perderá en la Guerra de los Cien Años como sabemos todos hay nuevas naciones liberables el Reino de Valencia que fue una parte importante de la Corona Aragón en 1444 en el 1.28 el antiguo Reino del Cid será una nación liberable bueno, bueno esto de que sea el Reino del Cid tiene sus connotaciones efectivamente el Cid conquista Valencia pero eso de decir que es su propio reino es complicado decir y en segundo lugar el Reino de Asturias cosa que también ha originado debate el Reino de Asturias dejó de existir mucho antes de nuestra fecha de inicio pero esto llena la ausencia de naciones liberables en la nación es decir la existencia del Reino de Asturias obedece a razones de gameplay no para nada a razones históricas y no tiene mucho sentido porque como todos sabemos aunque quizá algún asturiano me pueda llevar la contraria lo que es la tierra madre de Castilla del Reino de Castilla es Asturias es así ellos dicen Asturias es España y el resto de tierra conquistada y lo dicen con mucha razón porque allí se origina efectivamente el Reino de Castilla que será uno de los padres de lo que es España así mismo como el Reino del Ducado de Brandenburgo o lo que es la Prusia es el origen de Alemania y no tendría mucho sentido que Prusia se extendiese de Alemania porque es la tierra madre creo que se entiende en fin vamos a echarle un vistazo a los cambios en el norte de África que nos hemos olvidado de ellos y desde luego son importantes aquí vamos a ver la zona de Marruecos también echando un vistazo en el norte de África podemos ver varias provincias nuevas a lo largo de la costa incluidas las que pertenecen a nuevas naciones que pueden surgir durante el juego la provincia de Mnate permite una ruta a través de las montañas del Atlas un atajo conveniente y potencialmente un punto de estrangulamiento mortal las islas canarias se han dividido en dos provincias Gran Canaria y Tenerife para representar la conquista y colonización algo incompleta de las islas en el año en el que se descubre América si no me equivoco las islas canarias no están completamente conquistadas o se había hecho hace muy poco esto no lo tengo muy claro pero en 1944 al parecer no estaban conquistadas por Castilla en su totalidad y se han dividido en dos provincias para reflejar un poco esto para los masoquistas entre vosotros que quieren jugar como Granada ahora tiene un núcleo provincial en Ceuta hay nuevas naciones liberables que son Salé y de Tuán hogar de algunos de los piratas bereberes más infames estas naciones serán liberables en 1444 y pueden emerger dinámicamente en el curso al estilo de Habsan ¿no? es decir hay nuevas provincias por allí y finalmente vamos a echarle un vistazo al Magreb tengo por aquí la imagen no me he confundido un segundo aquí está vale finalmente se han hecho algunos cambios menores en el Magreb oriental la provincia de Cairwán se ha agregado para Túnez y la edición de Saba ha permitido un rediseño más estático de las fronteras de Fedsan y ahora sí vamos al salseo a lo que todos hemos venido a comentar voy a poner de fondo el mapa aunque bueno voy a estar poniendo mi pantalla ¿vale? dadme un segundo ahora sí carga esto rápidamente aquí está vale y no me voy a tirar flores pero para que veáis que ha habido cambios ¿vale? voy a poner primero el post de Reddit el post de Reddit mierda ¿por qué no me está cogiendo esto? un segundo el post de Reddit de este diario de desarrollo porque ha habido varios españoles que han comentado cambios que no les han agradado ¿vale? lo tengo por aquí uno de ellos soy yo spoiler y no es por tirarme flechas vaya tengo el autolike aquí un poco feo pero bueno mi defensa diría que Reddit se da automáticamente ¿vale? dicen efectivamente se acabó Navarra su escape al nuevo mundo yo por ejemplo aquí digo tengo 23 puntos la gente ha estado de acuerdo en respecto a lo que se ha dicho sobre Aragón es que hay que ir intercambiando esto todo el rato voy a hacer el mapa más grande en la imagen perdonadme no se puede hacer mucho más grande parece vale ahí lo tenemos ¿vale? vemos que Lérida es parte de Aragón pero no quiero empezar por ahí quiero empezar de izquierda a derecha vamos a empezar por Galicia en general los gallegos que han es que había por ahí un gallego que había comentado dame un segundo quizá eran el otro Reddit aquí efectivamente vale los gallegos en general estaban contentos ¿no? porque dicen bueno las cuatro provincias es algo bastante similar a lo que hay hoy en día en España incluso ha sido históricamente pero parece que hay alguna provincia que no ha sido tan importante históricamente es decir aquí dice por ejemplo uno Vigo era una ciudad sin importancia durante la mayor parte del periodo en que se desarrolla el juego esa provincia debería ser renombrada como Pontevedra que era la ciudad más grande de Galicia en esa época aunque está contento este usuario llamado por cierto Heukunt aunque está contento de que Galicia sea cuatro provincias efectivamente Galicia ahora son cuatro provincias aunque como dice este señor parece que Vigo tendría que ser renombrada a Pontevedra quizá tenga razón no lo dudo en el aspecto de León si miramos el mapa histórico más o menos los colores son parecidos voy a poner un momento creo que es el mapa de 1833 efectivamente os lo voy a poner por aquí para que veáis un poco lo que yo creo que habría sido ideal hacer el mapa si os fijáis en lo que es el Reino de León es bastante similar si no me equivoco voy a a ver ahí lo tenéis el mapa regional este es el de España de 1833 vale y sinceramente creo que con algunos pequeños cambios habría sido lo ideal para hacer el rework de España vale efectivamente Galicia tiene esas cuatro provincias y si os fijáis León es una provincia más pero es bastante similar como podéis ver vale tendría la provincia de no sé cuál es efectivamente una que está encima de Extremadura que quizá tendrían que haber puesto eso haberlo renombrado como Cáceres no si no me equivoco uy bueno es que no puedo ver la imagen entera a ver un segundo haberlo renombrado como Cáceres quizá y haber dejado León con tres provincias pero bueno quizá por razones de gameplay tengan que ser cuatro para que sea un área más decente pero bueno ya habría hecho eso ¿no? el área de León recordad que estamos hablando de los áreas de las áreas este mapa no va a ser así dentro del juego normalmente ¿vale? a no ser que se le liberen naciones a España en fin León pues efectivamente quizá tendría que haber sido una provincia menos vamos con Asturias ¿no? Asturias como ese reino histórico se ha introducido y tampoco tiene mucho sentido lo que ocupa históricamente o sea lo que está ocupando dentro del juego digamos que eso va a ser una nación formable que va a tener dos áreas una es Vizcay y la Rioja que estén juntas no tiene tampoco mucho sentido pero bueno vamos a dejarlo así un poco de lado y luego que Cantabria esté con Asturias en mi opinión no tiene mucho sentido Cantabria siempre ha sido el puerto de Castilla y Castilla tendría que tener acceso al mar por el norte de hecho si vemos este mapa que he dicho antes vemos como Castilla efectivamente tiene Cantabria ¿vale? en fin luego efectivamente Vizcaya que es un poco lo que es el país más contra el juego también es parte del reino de Asturias no termino de entenderlo Navarra sin más y lo que más había una de las cosas que más había molestado era ver Lerida ver Lerida o Yeiden en catalán pero bueno estamos haciendo el vídeo en español yo que sé ver Lerida dentro de Aragón no tiene mucho sentido entonces mi sugerencia aquí que lo puse en el comentario de Reddit es que directamente las ciudades más grandes de Aragón son en este orden Zaragoza con mucha diferencia seguido de Huesca seguido de Teruel y seguido de Calatayud Calatayud es una ciudad que estaría más o menos donde indica que está la provincia de Zaragoza ahora mismo lo podéis buscar por Google ¿vale? y yo sugerí pues que se pusiese Lerida o sea que no estuviese Lerida en Aragón que Lerida estuviese en Cataluña es decir con color naranja lo que pasa que está ahí Urgel ¿no? está Urgel y está Tarragona y que Zaragoza fuese donde está Lleida ahora mismo y se pusiese Calatayud donde está Zaragoza es decir unos cambios menores pero bueno voy a por un momento mi Twitter porque hay gente que ha sugerido cosas de hecho por cierto super viral el tweet muchísimas gracias a todos los que lo han apoyado estoy buscando aquí este post que me ha pasado Sergius muchas gracias Sergius que son unos cambios que han presentado y esto está bastante bastante mejor vemos que efectivamente han puesto a Calatayud aquí y Zaragoza por Lerida es decir han hecho el cambio y no es por Tierney Flores que yo he sugerido no sé si lo habrán hecho en relación a mi comentario de Reddit pero bastante ilusión que lo hayan cambiado y luego Pirineos por Huesca dice Arce que no es del todo correcto que Pirineos que Pirineos sea Huesca vale Arce sugería que se introdujese tanto Alto Aragón como Bajo Aragón vale que se pusiesen Bajo Aragón en vez de o sea que se pusiesen Zaragoza a la izquierda y Bajo Aragón a la derecha arriba Alto Aragón y abajo Teruel Teruel ahí estaba bien será un poco la sugerencia de Arce no descarto que esté bien y sobre si si es más importante en la época la seo de Urgel o de Urgel o o Calatayud estoy investigando en Wikipedia diréis no es lo suyo pero bueno parece que Calatayud tuvo alguna cosa interesante en plan que aquí se proclamó a Fernando II como heredero de la corona de Aragón y no sé había alguna cosa más fue importante la guerra de los dos pedros etcétera y la seo de Urgel parece que en todo momento fue una especie de emplazamiento defensivo primero de los francos y luego de los de los reinos pues cristianos ¿no? entonces no tengo del todo claro cuál sería el correcto para mí el de tal cual lo estábamos viendo de así de Calatayud y Zaragoza creo que es lo correcto pero bueno veremos cómo acaba siendo todo esto ¿no? por cierto que lo que digo aquí en general la gente está bastante descontenta por ejemplo Arce aquí dice salvo lo de quitarle Navarra el acceso al mar no me gusta lo que veo a Arce le ha gustado que Navarra pierda acceso al mar entiendo pero por antes Serpare si no me equivoco aquí está Serpare que es castellano ¿no? dice aparece Palencia pero Valladolid sigue siendo Castilla la vieja me cago en tu vieja Paradox pues quizá tampoco es la forma de integrar León ¿no? en fin tendremos que verlo vamos a pasar a Cataluña aquí lo tenemos que por cierto Cataluña bueno pues todos sabemos que son una serie de condados que se incorporan al reino de Aragón con el matrimonio del conde Ramón Berenguer IV y la princesa Petronila se llamaba si no me equivoco y es un matrimonio matrilineal es decir los hijos pertenecen a la casa de la reina y así nace de ahí Alfonso II si no me equivoco que ya es rey de Aragón y de y de Cataluña entonces esto que estamos viendo aquí de una Cataluña así pues no se va a ver nunca dentro del juego ¿no? pero como nación formable es interesante pero vamos esto en todo momento lo que digo va a ser parte del reino de Aragón así que no nos rayemos especialmente que quizá sería interesante que estuviesen las cuatro provincias de Cataluña tal cual es decir Lerida Tarragona Gerona y Barcelona pues quizá sea lo suyo pero hay que tener en cuenta que está el Rosillon también y que Tarragona perdón Urgel pues es un emplazamiento defensivo importante quizá habría que haber movido un poco Tarragona para la derecha y alargar Urgel hacia abajo y renombrarlo a Lerida quizá hubiera sido lo suyo y sabía que incorporar Lerida no lo sé seguro parece que como digo no son cambios definitivos todavía yo os animo a ir a los foros y a las redes sociales y comentarle a Parox vuestras ideas pero no os rayéis y el reino de Valencia que tampoco hay mucha felicidad de hecho alguien lo ha comentado pero no lo encuentro ahora mismo alguien habló de chativa y tal pero bueno el reino de Valencia son cuatro provincias históricamente y en la actualidad son tres provincias de hecho en el mapa este histórico os lo voy a poner también son tres provincias también que son Alicante Castellón y Valencia entonces chativa como provincia pues chativa quizá si tuvo cierta importancia histórica de allí incluirla como provincia no lo sé yo insisto que creo que lo sencillo para Paradox hubiera sido hacer este mapa tal cual juntando algunas provincias quizá pero bueno el resto creo que ya es más o menos parecido vemos que Murcia si incorpora a lo que era Castilla la nueva que eso creo que es así sin más y y gana esa nueva provincia bueno iba a decir Andalucía pero el reino de Granada entonces pues así está esto de momento ha habido bastante debate sigue habiéndolo no sé qué es lo correcto insisto creo que hay cosas que están mejor o peor hechas lo del reino de Asturias chirría bastante lo de Lerida lo de Lleida chirriaba no sé cuáles son las ciudades correctas yo en las de Aragón he dicho un poco mi opinión que yo lo dejaría tal cual lo han dejado ahora en los foros aunque quizá no sea lo más lo más histórico es decir así no y dejar Calatayud Calatayud existe en su momento y tuvo cierta importancia antes de los reyes católicos como hemos visto que tienen cierto peso en el Europol en el Salis 4 y poco más aquí está el Rosillon también luego está América y tal ya centrándonos en el propio juego tengo muchas ganas de ver cuál es el pack de inmersión nos toca a nosotros los españoles por fin veremos si hay novedades también para la colonización el sistema de enmiendas me lo haría que lo introdujesen de enmiendas no para donde encomiendas me lo haría que lo introdujesen de algún modo ya si los que estén estudiando pues la PAO segundo de bachiller y todo eso pues tienen un aliciente para estudiar mientras mientras vician o bueno supongo que es la preparatoria en América Latina etc no lo sé exactamente no sé qué es lo correcto ya digo cada por lo que he visto cada cual siendo de una provincia estaba descontento con lo que veía entonces bastante debate pero bueno como he dicho esto lo ha sacado Paradoxa Media Mañana o sea que están escuchando están pendientes de ver qué piensa la gente y que supongo que quieren hacer las cosas bien no estarán por la labor de perder compradores vamos a decirlo así por por cagadas geográficas ¿no? por así decirlo obviamente todo se puede ir mejorando lo de Mallorca supongo que está interesante es muy difícil que todas las islas sean provincias ahora van a ser tres y Canarias van a ser dos creo que es igual que en el CK2 aunque en el CK2 se cargaron la mitad de Canarias en fin chicos poco más que añadir estoy deseoso de leer vuestras opiniones y nada más nos vemos en el próximo chao chao gracias